La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar en la liturgia de las horas estimada familia de hora con el corazón radio punto com en comunión con cristo los invitamos a sintonizar también esta su emisora católica por internet www.hora con el corazón radio punto com las 24 horas del día de lunes a domingo 18 de febrero del 2018 domingo de la semana primera de cuaresma oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que la roca que la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón himno delante de tus ojos ya no enrojecemos a causa del antiguo pecado de tu pueblo arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero en medio de los pueblos nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino seremos raza nueva para los cielos nuevos sacerdotal estirpe según tu primogénito caerán los opresores y exultarán los siervos los hijos de lo propio serán tus herederos señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro exulten mis entrañas alegrese mi pueblo porque el señor que es justo revoca sus decretos la salvación se anuncia donde acechó el infierno porque el señor habita en medio de su pueblo amén el árbol de la vida es tu cruz o señor antífona del salmo primero los dos caminos del hombre dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin no así los impíos no así será un paja que arrebata al viento en el juicio los impíos no se levantarán ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el árbol de la vida es tu cruz o señor yo mismo he establecido a mi rey en sión mi monte santo antífona del salmo 2 el mesías rey vencedor porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías rompamos sus coyundas sacudamos su yugo el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de ellos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo he establecido a mi rey en sión mi monte santo voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy pídemelo te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra los gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa y ahora reyes sed sensatos escarmentad los que regís la tierra servita al señor con temor renditele homenaje temblando no sea que se irrite y vayáis a la ruina porque se inflama de pronto su ira dichosos los que se refugian en él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo mismo he establecido a mi rey en sión mi monte santo tú señor eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza antífona del salmo 3 confianza en medio de la angustia señor cuántos son mis enemigos cuántos se levantan contra mí cuántos dicen de mí ya no lo protege dios pero tú señor eres mi escudo y mi gloria tú mantienes alta mi cabeza si grito invocando al señor él me escucha desde su monte santo puedo acostarme y dormir y despertar el señor me sostiene no temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor levántate señor sálvame dios mío tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla rompiste los dientes de los malvados de ti señor viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú señor eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios primera lectura del libro del éxodo capítulo quinto opresión del pueblo de dios en aquellos días moisés y aarón se presentaron al faraón y le dijeron así dice el señor dios israel deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto respondió el faraón y quién es el señor para que tenga que obedecerlo dejando marchar a los israelitas ni reconozco al señor ni dejaré marchar a israel replicaron ellos el dios de los hebreos nos ha llamado tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al señor nuestro dios no sea que nos castigue con peste o espada el rey de egipto le dijo porque vosotros moisés y aarón solibiantais al pueblo en su trabajo volved a transportar vuestras cargas ahora que son ya más numerosos los que naturales del país queréis que dejen de transportar cargas aquel día el faraón dio órdenes a los capataces y a los inspectores no volváis a proveerles de paja para fabricar adobes como hacías antes que ellos vayan y se busquen la paja pero la cantidad de adobes que hacían antes se la seguiréis exigiendo sin disminuir nada son unos holgazanes y por eso andan gritando vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios imponételes un trabajo pesado y haced que lo cumplan y no hagáis caso de sus mentiras los capataces y los inspectores dijeron al pueblo esto dice el faraón no os proveeré ya de paja id vosotros a buscarla donde la encontréis pero no disminuirá en nada vuestra tarea el pueblo se dispersó por todo el país de Egipto para buscar la paja los capataces los apremiaban completad vuestro trabajo la tarea de cada día como cuando se os daba la paja y golpeaban a los inspectores israelitas que habían nombrado diciéndoles ¿por qué no completáis hoy vuestra cantidad de adobes como antes? entonces los inspectores israelitas fueron a reclamar al faraón ¿por qué tratas así a tus siervos? no nos dan paja y nos exigen que hagamos los mismos adobes y tus siervos son los que se llevan los golpes? contestó el faraón holgazanes eso es lo que sois holgazanes por eso andáis diciendo vamos a ofrecer sacrificios al señor y ahora id a trabajar no se os dará paja y vosotros produciréis la misma cantidad de ladrillos los inspectores israelitas se vieron en un aprieto cuando les dijeron no disminuirá la cantidad de adobes diaria y encontrando a Moisés y a Aarón que los esperaban a la salida del palacio del faraón les dijeron el señor os examine y os juzgue nos habéis hecho odiosos al faraón y a su corte le habéis puesto en la mano una espada para que nos mate Moisés volvió al señor y le dijo señor ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿por qué me has enviado? desde que me presenté al faraón para hablar en tu nombre el pueblo es maltratado y tú no has librado a tu pueblo el señor respondió a Moisés pronto verás lo que voy a hacer al faraón se verá forzado a dejarlos marchar y aún él mismo los echará de su país responsorio se presentó Moisés al faraón y le dijo así dice el señor deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto el dios de los hebreos me ha enviado a ti con este mensaje deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto segunda lectura de los comentarios de san agustín obispo sobre los salmos en cristo fuimos tentados en él vencimos al diablo dios mío escucha mi clamor atiende a mi súplica quien dice esto parece que uno solo pero veamos si es uno solo te invoco desde los confines de la tierra con el corazón abatido por tanto no se trata de uno solo a no ser en el sentido de que Cristo junto con nosotros sus miembros es uno solo como puede uno solo invocar a dios desde los confines de la tierra quien invoca desde los confines de la tierra es aquella herencia de la que se ha dicho al hijo pídemelo te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra por tanto esta posesión de Cristo esta herencia de Cristo este cuerpo de Cristo esta iglesia única de Cristo esta unidad que formamos nosotros es la que invoca al Señor desde los confines de la tierra y que es lo que pide lo que hemos dicho antes Dios mío escucha mi clamor atiende a mi súplica te invoco desde los confines de la tierra esto es desde todas partes y cuál es el motivo de esta súplica porque tiene el corazón abatido quien así clama demuestra que está en todas las naciones de todo el mundo no con grande gloria sino con graves tentaciones nuestra vida en efecto mientras dura esta peregrinación no puede verse libre de las tentaciones pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado ni puede ser coronado si no ha vencido ni puede vencer si no ha luchado ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones aquel que invoca desde los confines de la tierra está abatido mas no queda abandonado pues quiso prefigurarnos a nosotros su cuerpo en su propio cuerpo en el cual ha muerto ya y resucitado y ha subido al cielo para que los miembros confíen llegar también a donde los ha precedido su cabeza así pues nos transformó en sí mismo cuando quiso ser tentado por satanás acabamos de escuchar en el evangelio como el señor jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto el cristo total era tentado por el diablo ya que él eras tu tentado cristo en efecto tenía de ti la condición humana para sí mismo de sí mismo la salvación para ti tenía de ti la muerte para sí mismo de sí mismo la vida para ti tenía de ti ultrajes para sí mismo de sí mismo honores para ti consiguientemente tenía de ti la tentación para sí para sí de sí mismo la victoria para ti si en él fuimos tentados en él venceremos al diablo te fijas en que cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación reconoce te a ti a ti mismo tentado en él y reconoce te también a ti mismo victorioso en él hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo pero entonces tú que está sujeto a la tentación no hubieras aprendido de él a vencerla responsorio lucharán contra ti pero no podrán contigo porque yo estoy contigo para librarte oráculo del señor no caerás a espada salvarás tu vida porque confiaste en mí porque yo estoy contigo para librarte oráculo del señor oremos te pedimos señor todopoderoso que las celebraciones y las penitencias de esta cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de cristo él que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios la bendición de dios todopoderoso padre y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre para que traigan abundante frutos amén les saluda padre simón y oren por mí que traigan y que traigan las riquezas las riquezas las riquezas